Y hoy se firmó un acuerdo por la calidad de la educación entre el gobierno nacional y el distrito. Son cuatro programas estratégicos que se piensan desarrollar en los próximos años, incluyen el plan de infraestructura, plan de calidad educativa, la jornada única y fomento a la educación superior. Esta alianza busca mejorar la educación del país a través del impulso e inversión de recursos a los programas priorizados por el gobierno nacional. 81 colegios en jornada única, beneficiando a más de 143 mil estudiantes. El Ministerio de Educación va a enviar previo estudio 500 docentes nuevos a estos colegios. Para implementar la jornada única, el gobierno nacional reducirá el 60% del déficit de aulas de clase. Se van a invertir 540 mil millones de pesos para construir 30 nuevos colegios en Bogotá y vamos a mejorar otros tres. Y esto como parte de ese gran plan de infraestructura educativa. Por su parte, el alcalde Enrique Peñalosa celebró el acuerdo y reiteró que la educación y la primera infancia son su prioridad. Vamos a invertir casi 2 billones de pesos en primera infancia en estos próximos cuatro años. El acuerdo también incluye la entrega de 120 becas de maestría a docentes del distrito y en educación superior se impulsarán clústeres de gestión del conocimiento.